En este caso estuvimos trabajando en lo que es la costa de los Comechingones, el departamento Junín, haciendo la limpieza y encauzamiento y desembanque de varios arroyos, en este caso el arroyo La Calera, el de Cortaderas y el arroyo Benite. Las tareas consistieron en limpieza, desembanque, restitución de la defensa, debido a que habían sido afectadas de gran manera por la crecida que ocurrió en marzo de este año, en el cual llovieron aproximadamente 260 milímetros en 2-3 días y generó la destrucción de varias de estas defensas que veníamos teniendo y bueno, en este caso empezamos a hacer la restitución de la misma y retirar el excedente material y colocarlo como defensa en los márgenes de los arroyos. En este caso se realizó un desembanque y bueno, restitución del cauce de aproximadamente una longitud de 1300 metros repartido en los tres arroyos mencionados anteriormente. Vamos a continuar con las diferentes tareas que tenemos en la localidad de Merlo, carpintería, bueno, tenemos también diagramado tareas acá hacia el norte de la ciudad capital, en el departamento Belgrano, bueno, y diferentes sectores que nos vamos enfocando en base a la urgencia de lo mismo. En el caso también se están realizando tareas en lo que es la cuenca del Morro, también haciendo mantenimiento de lo que es el Río Nuevo, el San Juan del Cerro Negro, el Quebrachal y varios arroyos pequeños en el sector.